Hace tiempo que tenía ganas de ir a una feria de tecnología o comunicación audiovisual. Hoy se dio la oportunidad, así que visitaremos Tecné. ¿Cómo están, futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juan Pedro TV. Hoy, esperen un poquito. ¿No? ¡Ahí sí! Hoy tenemos la posibilidad de ir a la feria de comunicación y tecnología Tecné. El tema es que no han sido muy comunicacionales. Nos metimos a la página web y estaba caída. Y cuando logramos ingresar finalmente a la página web, no aparecía información sobre el precio o el horario. Llamamos por teléfono al número que había en la página y dijeron que no tenían mayor información al respecto. Así que vamos a tomar el riesgo, vamos a ir al lugar y vamos a ver si nos encontramos con la feria. Si es así, lo van a poder ver en el próximo Juan Pedro TV. Son las 10 de la mañana y ya nos encontramos en la feria Tecné 2014, lo mejor de la comunicación audiovisual y la tecnología en Santiago de Chile. Vamos a comenzar a recorrerla en un nuevo capítulo de Juan Pedro TV para todos ustedes, destacando lo mejor que podamos encontrar. ¡Comencemos! Bueno, les quería contar un poco de la marca Blackview. Primero, partamos por la Blackview Sport. Esto es una cámara deportiva, ya la conocida, versátil, pero con unas características especiales para las personas comunes, no tanto para profesionales que no saben evitar, etc. Por ejemplo, lo primero, la pantalla. Aquí pueden ver, no tienen que estar adivinando para donde apuntan. Pueden saber exactamente si la toma está bien o no. Segundo, el lente viene con un sensor, el sensor Sony Exmor, que permite captar mejor los colores. Es decir, por ejemplo, las figuras se van a ver mucho más nítidas y sobre todo en las tomas con baja luz. Es decir, las tomas nocturnas se verán mucho mejor. Y, bueno, lo más importante, el precio. El precio, un precio de lanzamiento acá en Chile. Esta marca está entrando. Es muy fuerte en lo que es todo Asia-Pacífico y ya en Europa. Y el precio de lanzamiento en Chile para esta marca va a ser de 249.900 pesos. Una de las principales características que tiene es el slow motion instantáneo, la cámara lenta instantánea. Uno graba y no es necesario tener que llevarlo al editor y tener que tomarse el tiempo, si es que uno ya sabe editar, de poder hacer el slow motion. Aquí se lo hace directamente en HD y a 120 fotogramas por segundo. Es decir, un slow motion de la más alta calidad, de más alto nivel disponible en lo profesional. Espero que les haya gustado la cámara, que la haya encontrado interesante y sobre todo con las utilidades que tiene para nosotros, para la gente común. Y, bueno, espero que la conozcan. Blackview Sport, Blackview Chile. Vamos a probar entonces. Este es el Segway. Segway. ¿Alguna cosa que te haya que saber antes de subirme? Primero que es al revés. Ya. Lo primero es que es al revés. ¿Ahí? ¿Ya? Es pura estabilidad con las piernas. Pura estabilidad con las piernas. Yo me tengo confianza en esto, pero no sé si... A ver, he visto tantos videos en internet de gente cayéndose en esto. No hay que verlo. Hay que subirse y después verlo. Subirse y después me veo. Después me hago conocido cayéndome allá. Ya. No es doblar el fierro. Es moverse un poquito para allá, un poquito para allá. Y ahora para adelante. Este lugar pasa adelante. A ver, pasame el... Vamos a hacer el primer intento para recorrer acá el lugar. No vamos tan mal. Lo complicado es que el Segway habitualmente está hecho para manejarse tomado de aquí. Y en este caso, como uno tiene que tener la cámara, no puede tomarse de ningún lado. Está adaptado para usarse como un Steadicam. Voy a hacer la prueba entonces. Voy a ir con esta cámara hacia adelante, intentando lograr el efecto de un Steadicam en el Segway. Vamos a ver cómo resulta. Ahí estamos andando en el Segway. Está todo dominado. Muy bien amigos, de esta forma vamos finalizando. Un nuevo capítulo de Juan Pedro TV, hoy desde la Feria Tecne 2014. La verdad me llevé una muy buena impresión. No tenía como grandes expectativas, pero hubo bastantes novedades. Me quedo con tres elementos que me llamaron la atención. Uno, el Segway. Espectacular. Nunca había tenido la posibilidad de andar en un Segway y menos en uno sin la posibilidad de agarrarse. Para poder sostener la cámara, esto estaba controlado con las piernas. Número dos, la cámara en reemplazo de la GoPro. Esta cámara que era un poquito más económica, tampoco mucho más económica, pero sí tenía muchas virtudes como venir con el monitor y tener un mejor sensor de imagen. Y el último elemento que me llamó la atención fueron los dolly y unas pequeñas plumas que había. Quiero decir, los elementos que se pueden utilizar para producciones más pequeñas, pero profesionales. Nosotros hacemos videos para internet y nos interesa que haya plumas más pequeñas, dollys para arriba de la mesa, dollys para poder el que vimos enfrente del auto. Era muy bonito, muy impresionante y logra resultados increíbles. Me quedo con esos tres elementos. Les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó el video, me gustenlo. Mi nombre es Juan Pedro Verdier. Nos vemos la próxima vez en Canal 8.cl. Abrazo. Nos estábamos retirando y me pasó algo espectacular que me encanta que ocurra. Adentro nos saludamos con un par de amigos que les gusta mucho ver Juan Pedro TV en Canal 8. Pero aquí hay una persona muy particular. ¿Cómo es tu nombre? María Isabel. María Isabel es la responsable de que nosotros estemos aquí el día de hoy. Yo no tenía idea de esta feria, pero tú nos escribiste un tuit que estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Por qué? ¿Qué decías? Porque decía que fue de hacer la tecnología porque tú eres comunicador de visual. ¿Y tú? También. Maravillosa. Así que tenemos una nueva Juan Pedro TV. ¿Cómo es tu nombre en Twitter? En Twitter es HechoJuanPedro. Yo te agradezco mucho por haberme comentado de la feria y por haber venido el día de hoy. No, no te preocupes. Que estés muy bien. Igual. Ahora si nos vamos nos está esperando el Cabify. Chao, gracias. Chao, igual. Chao a ustedes, que estén bien. Puertas en automático, cross check y reportar. Chao a ustedes, que estén bien.